Hola a todos, que tal? Pues nada, aquí estamos de nuevo en otro directito más de Final Fantasy Ya sabéis que este juego me está encantando, voy a darle un pelín más de... De... de luz Es que estoy todavía dormida, es que me he levantado... nada, vamos Hace... encima tengo las gafas sucias Creo que nunca he salido aquí sin gafas, ¿no? Tengo las gafas súper sucias y claro, se me refleja la luz Y me molesta un poquito el reflejo Que... Iba a decir yo, estábamos en el mercado Muro Teníamos que ir, si no me equivoco, a hacer lo del torneo Para la masajista esta Que me dio un masaje que me dejó hiper tonto Y a ver si... Si nos recomienda para córneo Así que vamos a salir, no sé muy bien dónde está lo del torneo Pero debería de aparecerme aquí en el mapa, ¿no? Vale, mira, el torneo está aquí Lo que yo no entiendo es por qué no me deja poner alguna ubicación ¿Qué es que podremos ganar? De eso no me cabe duda Genial, que estés tan seguro Pero no te confíes demasiado, ¿vale? Vale, no sé si voy bien por aquí Sí, ahora para acá Creo que por aquí no es Por aquí no es Madre mía, es que me lío muchísimo en el mapa Vi un banco Ah, pues no, no me puedo sentar a... Uy, una gran mola Esto sí, esto sí podemos comprar ¿Has obtenido la pista? Underrotting Vale, estas son... Mira, yo tengo la 1, 2, 3 Nos faltan las 4, 5, 6, 7 La 9 Guau, pues son un montón Tengo hasta la 28 Vamos a poner algunas igual Ahí está la que estaba Vamos a poner la de Honeybee A ver, porque me he perdido, ¿eh? Me he perdido yo como siempre ¿Qué es esto? Me pone que todo recto por aquí ¿Será subiendo por las escaleras estas que he visto? No, aquí lo único que hay es un cofre Un batido veloz Madre mía, tío ¿Yo por qué me pierdo tanto en el mapa? Voy a buscar otro camino Además es que el mapa me da coraje Porque tarda en cargar, ¿vale? Es que deberíamos haber tirado por aquí Y no por aquí Esto no tiene salida Vale, 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 vale Hemos venido por donde no es Creo que es Por aquí, ¿no? Madre mía, es que de verdad Yo no sé por qué me pierdo tanto en el mapa Y por qué el mapa tarda tanto en cargar Vale, es por aquí Y ahora Por aquí llegamos a Tío Qué coraje que el mapa tarda tanto en cargar, tío Se supone que es todo recto Fue por uno de estos callejones Que no sé por cuál será Tío, yo no entiendo por qué no han puesto un mini mapa Vale, es por este callejón ¿Será aquí? Tengo la mejor de las armas del mercado muro Ah, no, esto es para comprar armas Pues mira A lo mejor no nos vendría mal Lo único que no tenemos es Mira, esto nos vendría bien para Barret El aro de titanio Pero es carísimo todo, ¿no? Oye, yo no compré Un aro de estos A ver, espérate, espérate Vamos a mirar las materias A ver si alguna de las materias Ah, no, lo único que puedo es vender Sí, sí, lo que te diga Yo no compré un aro de titanio Para Barret Yo compré un aro de titanio Para Barret Sí Vale Vale, pues por aquí no es Por aquí no es Es por aquí Vale ¿Te has perdido? Por aquí entra el público Ah, vale Entonces por aquí Jeje ¿Cómo? ¿Venís a competir? Pues llegáis por los pelos Que lo sepáis ¿Sois un equipo? ¿Vamos a competir en equipo? ¿Cómo? No, solo yo Sí, pues vamos a equipo Ocha ¿En serio? Soy yo quien tiene que participar En las pruebas de selección Y no pienso dejar que otros peleen por mí Tú incluido Jopei, yo creo que tengo que luchar ahora Con la tía esta Prefiero luchar solo, la verdad Muy bien, registradas como equipo Bajad al área Vale, venga, pues vamos abajo Vale Y ahora aquí se va a liar parda, seguro, ¿no? Estamos bajando muchísimo ¿Hasta dónde llegará esto? Me pregunto cuántas personas Van a combatir Oye, no estés nervioso, ¿no? Tía, cállate ya, Eris Por favor ¿En serio? Estás más callado que de costumbre Estoy intentando concentrarme Como deberías hacer tú Exacto Y callarte ya, por favor Vale Se supone que ya me he llegado Eh, tortolitos Por aquí Tortolitos Madre mía El país del vicio y el pecado Del dolor y el placer En el lugar donde cualquier deseo Puede hacerse Validad por el precio adecuado El mercado muro Gracias, cariño Por lo vi Queridos amantes De la locura y la violencia Os damos la bienvenida ¿Estáis cómodos? Esta noche seréis Testigos del espectáculo Más sangriento Del mercado muro Te digo Del mundo Guau, verá la que se va a liar aquí Aquí en el colisor del córneo El premio de esta noche Es nada más y nada más Un millón de quiles Y solo hay una forma De conseguirlo Masacrando al rival Hasta escupar sangre Son los luchadores Más despiadados Dos sanguinarios Que aguantan hasta el final Se harán con el premio Y la gloria Ha llegado el momento Que tanto ansiabais Vecias sedientas de sangre Lucharán por vuestro disfrute Compatientes de lo más variopinto Lucharán a muerte Para vosotros Aquí y hoy en la copa córneo Guau Vamos loco Díselo Ahí está Viva la controversia Y los anacardos Vale Tenemos que hablar con este tío ¿No? Esperas en la sala Hasta que os toque Vale Oh tía Que sala más guapa A ver Aquí podré comprar algo ¿No? Deberíamos de comprar Deberíamos de comprar Cora de Fénix Ah Que he rebajado Solo puedo comprar uno ¿Hay éter? Vamos a comprar éter También solo puedo comprar uno rebajado Estupendo Y ya que estoy Voy a comprar también Estas tres Ah no Solo puedo comprar uno Estupendo Vale Debería de comprar Joder No tengo guiles Es que no veo así Vale caro No sé Entonces creo que me compensa más Comprar Voy a comprar una cola de Fénix Y una ultra poción Ese pitorrillo Gracias por los bits ¿Qué tal? Como hay el examen ¿La has hecho ya? Vale Pues licho Las armas y eso Bueno las voy a mirar Le voy a echar un bichazo Por si acaso Algo me Tengo aro de titanio No De hecho no me No me compensa nada Ir a accesorios Hostia Hay un montón de accesorios Pues mira El chaleco Este antibalas No le vendría mal a Eris Que le sube la defensa Pendiente Talismán Uy El brazalete este Pero Joder Me ha hecho 5000 guiles Y el pendiente Este platino También nos vendría Bastante bien A ver ¿Y qué materia tiene? Curación purificada Uy Resucitadora Esta nos vendría De lujo Protectora Sellado Vigorizante Y etérea Uy Puedo vender A ver si puedo vender algo Porque Si me puedo comprar La materia esa De Resucitación Esta Nos vendría de lujo Te refiero A lo que estoy rayado Durante estos días No es para un examen Es para un trabajo Pues tú no me dijiste Ayer que hoy tenías un examen A ver A ver Vamos a vender Des Otorga prisa Al objetivo Granada Decidos tóxicos Es que de aquí No quiero vender nada Pero de armas Que no uso Por ejemplo El aro este De hierro No lo quiero Los chochos de vieja Madre mía Gracias por esos 3 bits Lo que le hacía falta A Pitorrillo Era Que se haya dado cuenta Que los bits Con mensajes Suenan Eso ya Eso ya es A la paga Y vámonos De Pitorrillo Vale Y de materia Puedo vender alguna Que no use Vale Tengo la etérea Y la artera Que va Pero es que no me da Con esto no me da Para nada Así que Nos vamos a sentar Nos vamos a sentar Y ahora vemos Ahora vemos Que pasa aquí Con los ataques Seguramente Nos peguen un palizón Lo estoy viendo Nos van a pegar un palizón A ver Vamos a echar Un vistacito Aquí no hay nada ¿No? Allí estuve viendo 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 un vídeo De una chavala Que decía Que le daba muchísimo coraje Que le empezaran A seguir todo el rato Los personajes Es verdad Tú te das la vuelta Y siempre tienes detrás Alguien ¿Qué pasa aquí? Hostia Este es Johnny ¿No? Anda Otra vez vosotros ¿Qué te ha pasado En la cara? Andaba corto de pasta ¿Sabes? Me apunté Por si sonaba La flauta Y no ha sonado Vaya Esto es un rollo Muy chungo ¿Eh? No es por acojonaros Pero yo que vosotros Me largaba pitando Ostras Y eso Parece mercado Cada aire Y nuestro combate Comenzará en breves Dirigeos a la puerta Ok 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 A esta altura Ya no podemos Echarnos atrás No 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 madrugar y despertarme a la puta once, tío. Eso es siempre cabecilla. Que el tío a las once, para ir a las once en madrugar. Vale, pues venga, vámonos a la puerta. Quítate coño, Eri. ¿Y esto qué es? Es un regalo de Don Corneo. Dicen que si te lo bebes, se pone to loco y no te cansas de zurrar al personal. Si me lo llego a beber en el combate, otro chocobo habría cantado. Quizás te vaya bien, te lo puedes quedar. Venga, sí, me va a tomárnosla, total. Aquí, viva la droja. Pero te ha gustado tanto que ni siquiera has pensado en compartir, ¿no? Ay, que te venga, Eri, tía. Más pesada. Vale, ¿a qué puerta? ¿A qué puerta me tengo que dirigir? A esta, ¿no? ¿Estáis listos? Venga, que sí, vámonos, vámonos. Y yo qué guapo esto de los bits, te lo juro. Madre mía, la ha cogido, la ha cogido el gustillo, la ha cogido el gustillo. Para el siguiente encuentro, damos la bienvenida, vaya lugar para una cita, en su primer torneo, quizás su primera cita, y será la última si no tienen experiencia, o si la tienen. Y yo que no somos novio. Una pausa para Cloud and Iris. Madre mía, esta gente está... Esta gente está enfatada, ¿eh? Mira, sube a comprar 100 pa' ti y 100 pa' Camus. ¿Son parejas? Como no usan a... ¿Qué hacéis de este palo? ¿No van a hacer ni un baile sexy, guapitona? Madre mía. Madre mía, que la gente. Ahora sí que he chicabreado. Uy, que se ha cabreado a Eris. Su conticata será uno de los mejores domadores de leche del mercado muro. ¿Acabarán los tortolitos en la panza de sus mascotas? Ya les ha dado un aperitivo, pero su bonacidad es insaciable. Contemplad a esos perros de la verno, los carnes infernales. Los canes, no carnes. ¡Oh, sí, a los perros! ¡Ostras! ¿Luchas con animales? ¿Eh? ¿Sois nuevos? La realidad no dice nada de que solo puedan competir con peones. Esto está que arde, señoras y señores. ¿Quién se alzara con la victoria en este duelo de hombres y bestias? Esto podría acabar de ser un abrir y cerrar de ojos. Así que, nada de pestañear. ¡Ostras, los perros tienen muy mala pinta, eh! Vale, momentito, 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 momentito. Me ayuda a comprar 100 para ti, 100 para Kamu. Pero vamos, que voy a... Voy a petaros el chat. A ver, por mí, guay. Además, yo tengo puesto de que cuando mandas beat puede sonar el mensaje. Yo sé que eso a ti, eso a ti te gusta. Petando lo que acabo de echar por el culo. Ahora me meto, no, sí, sí, tú... Tú, como dice Kamu, eres un poni. Estás todavía cagando. Cabronazo. Vale. Vale, quiero analizar para ver a qué son débiles esta gente. Sabueso sanguenario. ¡Wow! Vale, al... Al hielo. Ok, ok, ok. Tanto el domador... ¡Ostras, venga, venga! Que el domador... El domador está... El domador está fatigado. Así que... Y yo, tío. Me ha cortado todo el ataque. Vale, hielo. Voy a ir por el domador que parece el más... Joder, macho, que no puedo... No puedo hacer el ataque porque me dan los otros. ¡Dos mío, ya! ¡Quítate aquí, quítate aquí, quítate! Que vienen a por ti todos. Vale, hielo. Quiero hacerse el domador, tío. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí le hemos dado bien, ahí le hemos dado bien. Hielo al domador. ¡Eh! Que un suave eso me lo he pegado ya. Bueno, chavo, tampoco es para tanto, ¿eh? Ala, fuera este y nos quedaría... Nos quedaría solo un perro. ¡Bam! Ostras, pues ahí me ha dado, ahí me ha dado, ¿eh? Ahí me ha dado. Bueno, le voy a hacer un límite y ya nos lo cargamos, vaya. Vale, la primera no ha sido muy difícil. Seguramente las demás serán a tope. ¿Quién iba a imaginar que el combate lo terminaría así? ¿Qué desenlace tan inesperado, señoras y señores? ¿Puedo? ¿Puedo tomarme una poción? Vale, espérate, necesito tomarme otra pocioncita. Es que pociones tengo muchas, así que... Vale, salimos, ¿no? ¡Olé! Vale, la primera no ha sido muy difícil, pero... Me imagino que las demás se iban a hacer difíciles. Primera victoria, a seguir así. ¿Qué te pasa? Las reglas no tienen ni pies ni cabezas. Ya, quizás el siguiente combate sea más justo. Bueno, tampoco ha sido tan difícil, ¿eh? No te da ilusiones. Mejor esperarse lo peor. Sí, yo me esperaría lo peor también. Yo también me esperaría lo peor. A ver, ¿aquí puedo entrar? Aquí no puedo entrar. Ah, no, este es el ascensor. ¿Estará todavía aquí Johnny? Ah, este es el que he vencido. Me habéis jodido bien. ¿Qué te den? Otra, otra, otra. A eso lo llamo yo a tener suerte, pero el próximo combate no será tan fácil. ¿Listo para darlo todo? Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a darlo todo. Continuamos con el segundo encuentro de la semifinal. Tres, en salida de una cita con la muerte, os presento a la parejita afortunada. A la parejita afortunada. Su suerte es nuestra desgracia. Otro aplauso para Claudia, Eris. Tío, pero ¿por qué no se ven tan mal? Tío, para esa dios, tía, esto es un tongo. Me habéis hecho perder una fortuna, capullo. Pues que os den. Sus contracardes son una pata de ladrones. Muy desde el vertedero. Los asesinos más viles de Midgar. Sandijas profesionales. Lo peor de lo peor. Señores y señores, cuidado con la... Os presento al ascorio de Midgar, la pandilla del chungo. Lo de moderador es que, por ejemplo, si alguien se está pasando en el chat o lo que sea, pues tú lo puedes mutear para que no siga escribiendo durante cierto tiempo. Incluso lo puedes bloquear para que no vuelva a escribir en el chat. Y después, pues, no sé, tú puedes también poner comandos tipo... Como lo que tengo yo hecho aquí, ¿no? De redes y tal. Tú también puedes poner comandos de este tipo y esas cosas. Eso es más que nada lo de moderador. Es para que tú vayas moderando el chat. Pero ahora mismo, y creo que va a ser por una larga temporada, vamos a... No, a ver, eso lo puede poner todo el mundo. Lo de redes y tal, lo puede poner cualquier persona. Pero que tú puedes incluirlo en el editor para que la gente pueda poner esos comandos. Y ahora mismo es que somos muy poquitos, entonces tampoco es que haga falta muchos moderadores. Pero hay chat, hay gente que tiene como 100 personas y demás que no le da tiempo a leer todo lo que le escriben. Entonces los moderadores se encargan de estar pendientes del chat. Vale, yo te lo explico, yo te lo explico... Yo te lo explico esta tarde, sí, eso. ¡Pipa con el humo, tapad la boca! ¡Otra, pero si esta gente son los que vencimos en...! ¡Claro, son los que vencimos en el túnel! ¡Buah, chaval, la venganza es un plato que se sirve caliente! Me acabo de romper una uña, pero como si no hubieran mañana. Espero que tengáis ganas de postre, porque encima... ¿Vas a invitar a postre? Tío, esta gente son tontísimos. Es un decírmelo, ¿estás solto? Porque me he metido en una opción a través del PC. Sí, sí, es que han puesto una posta nueva para moderadores. ¿De dónde han servido estos amigos, Texan? Se ve que la bandilla del chungo tiene un total de 8 miembros. Eso no vale, son 8 contra 2, tío. La única regla que vale es que no hay reglas. Si a Don Corneo le parece bien, te aguantas. Vaya, te voy a arrepentirte igualmente. Don Corneo ha dado su aprobación. Venga, pues vamos a darle una que te cagas. Esto va a ser una carnicería. Querido público, no mire por otro lado. No vayas a ser con perdáis lo mejor. Que los voy a reventar. Que comience el segundo combate de las semifinales de la Copa Corneo. Si quieres, luego a la tarde lo vemos. Vale, esta gente eran débil al fuego. Así que... No, cura no. Fuego a tope para esta gente. ¡Bam! Vale, uno. ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, necesito curarme. Vale. ¡Ah! Espera, 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 espera. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, voy a hacer otro... Piro al Broncash. ¡El Broncash! ¡Bam! ¡Ja, ja, ja! ¡Para armar un Broncash! Vale, espérate, pero primero me voy a retirar. Me voy a retirar porque me voy a tomar un Eter. Me voy a tomar... ¡Uh! Tengo 18 Eter. Vale, perfecto. Y... Necesito seguir dándole... Vale. Y ahora me retiro un poco para lanzarte otro Piro. Vamos a hacérselo a... Así, al A este. ¡Bam! ¡Ja, ja, ja! Es que no voy a... Es que el fuego les hace un montón de daño, eh. Vale, pero primero me voy a curar. Pues veis, ya me he quedado otra vez sin... ¡Iyu, iyu, iyu! Este mete fuerte, eh. Vale, me tengo que tomar otro Eter. Tío, deja de dispararme ya con la mierda metralleta esa que tiene. Vale, tú fuera. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uh! Vale, ustedes la voy a palmar ya, pero vamos. Y tú también. Vale, ¿y cuánto... ¿Cuánto me faltan? Madre mía, es que me quedo... Me quemo, me quemo. Me quedo sin PM súper rápido, tío. Venga, Pardy, que la vas a palmar tú también. Fuera. Vale, solo nos queda este, ¿no? Vale, voy a curarme un momentito. Tío, que la vas a palmar ya, dicho. ¡Ole! Vale, pues, otro combate... Otro combate he ganado. Eran dos contras... No sé cuántos exactamente, pero muchos. Aún así, nuestros ganadores son... Venga, dilo. De nuevo, Cloud y Iris. Está guapísimo esto, eh. Venga, vamos. ¿Eso qué? Han puesto ahí... Parecía que había como flores. ¿Qué? Ese chico vale su peso en oro. He de esperar. Ya lo advertí cuando le di el masaje. Su palma me dejó a entrever que ha burlado la muerte en más de una ocasión. Como la mitad de la gente de esta ciudad. Bueno, hemos llegado a la final. Cara Cruz. Tú siempre igual. Uno de esos días se te va a acabar la suerte. Cuando eso pase, quizá vuelva a tu salón de masajes. Uh, aquí hay... Aquí hay tema. Aquí hay tema. Ese es el error que jamás volveré a cometer. Vale, y el Mr. B, ¿qué es? Ese de ahí, ¿no? No habrá ni idea que es Andy. Mira cómo se mueve. Andy. Este es el Mr. B, este, ¿no? ¿Cómo era? Sí, Mr. B, era, ¿no? Ahora nos toca la gran final. Sí. Ah, ¿ya estamos en la final? Lo siento muy contento. Estaba pensando en el siguiente combate. Bueno, si hemos llegado a la final, eso es que podemos con lo que nos eche. Bueno, bueno. Yo no me lo tomaría tan a la ligera, ¿eh? Que esto se puede complicar mucho. Mr. B, Mr. B. Ah, Mr. B. Uy, ¿esto qué es? Lo habéis hecho muy bien. Pero ¿y esas flores? Que sí, que sí. Ya estamos aquí, venga. Preparados, por supuestísimo. Preparados. He apostado mucho dinero por vosotros. Ganad, ¿eh? Venga, venga, que vamos a ganar. Nos vamos a llevar el millón de heals. Señoras y señores, el espectáculo está llegando a su fin. Que ya queda más largo el combate este. Esa combate a corneos ha echado retras de giros inesperados. Y mucho tomate. Y ahora está a un combate del desenlace. Nosotros tampoco queremos que acabe. Pero ya se dice que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Por eso, vamos a despedirnos de todos los altos y a voz en grito. ¡Que nos oiga casa en la plataforma! Madre mía, esto está guapísimo. Tenemos aquí a los torturitos que nos ha dejado con la boca abierta. Combate tras combate. La super pareja unida por su insaciable sed de sangre. Los campeones de Madame M, Clown y Eris. ¡Qué guapo! ¡Vamos más alto! ¡No os oigo animar! ¡Desgañitaos! Putre facción. Se enfrentarán a los ganadores por quinta vez consecutiva de las dos máquinas de matar que han descuartizado cientos y desmembrado a otros cuantos. Un tubo duro de pelar que conta por lo sano. Los verdugos mecánicos. Los campeones de Sam. Cierrita y velitas. ¡What! Son máquinas, ¿no? ¡Oh! ¿Qué se llevará al millón de kills? ¡Preparad para el combate cara historia! ¡Buff! 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 ¡Que empiece el combate final de la Copa Corneo! ¡No! ¡Cercadruna! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Empezamos! ¡Empezamos un poco en la mierda! ¡Vale! ¡Necesito! ¡Vale! ¡Necesito curar a Eris! ¡Ya! ¡Oh, qué macho! ¡Solo la puedo curar! ¡Necesito curar a Eris! ¡No lo hagas! Espérate, espérate. ¡Dejadme un momento! ¡Dejadme un momento, por favor! ¡Vale! ¡Me voy un momento atrás! ¡Me voy a tomar un Eter! ¡Porque estas Eter tienen que ser inmunes seguros! ¡O sea, tienen que ser débiles seguros a... ¡A eléctrico! ¡Vale! ¡Electro! ¡Vamos a hacérselo a la sierra derecha! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está fatigado, está fatigado! ¡Está fatigado! ¡Dale cañal! ¡Vale! ¡Sierra derecha! ¡Bam! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Venga, venga! ¡Que estás fatigado! ¡Eh, eh, eh! ¡O sea, tío! ¡Ya estoy sin Eter! ¡Es que los PM se gastan súper rápido, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Y encima no me deja... Bueno, pues me voy a tomar... ¡Ostras, tío! ¡Vete, mete, eh! ¡Mete bien! ¡Guau! ¡Ahí te dao! ¡Ahí te dao y bien! ¡Pero es que... ¡Joder, me no puedo lanzar! ¡No puedo lanzar ataques! Bueno, puedo hacer... ¡Ahí, ahí está, ahí está! ¡Eh, a Eris, a Eris, a Eris, a Eris! ¡A Eris que la palma! ¡Tío, la Eris! ¡Ostras! ¡Ahí, ahí me ha dado, ahí me ha dado bien, eh! Pues que tienen ahí a correr a la pobre Vale, ya puedo hacer... Ya puedo hacer hechizos Vamos con Electro a tope Vale, ya no hemos cargado la Sierra ¡Perfecto, perfecto! Y Anipilador Estás fatigado y la vas a palmar Pero yeah Cuidado, mirado, 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 mirado Cuidado, mirado, mirado De la cara Le queda nada, le queda nada Le queda nada Yo creo que le lanzo Un Electro más Y fuera, ¿no? ¡Bam! ¡Olé! ¡Olé! Esto nunca... ¡No me lo puedo creer! Somos unos crux Somos unos crux Los ganadores de la Copa Corneo A Super Pareja Asesina A Cloud, a Eris Mala suerte ¡Ja, ja, ja! Vaya, te la has tomado bien Esperaba con ganas Con una de tus pataletas ¡Qué pesadito con la moneda, tío! Cuando uno se juega todo un tiro de moneda Se arriesga a que no le sonría la suerte Toda moneda tiene dos caras Sí, y la tuya está trucada Por supuesto, aunque la tuya tiene las dos iguales Exacto Entre estos dos, aquí hay algo, ¿eh? Si me disculpáis, he de ir a cobrar la recompensa Lo siento Pero tendrás que esperar Corneo tiene que se celebre otro combate más Según parece ¿Eh, what? Si ganas, entonces sí cobrarás el premio Déjate de gilipolleces Es una orden del jefe Guay, entonces ahora este combate sí que va a ser el fuerte Volvamos al salón de Madangem Para que te cambies Luego, a donde Corneo ¡Vamos! Lo siento Pero tengo una mala noticia Aún os queda un combate más ¿Cómo dices? Habéis cultivado al público y han apostado fuerte No os hacéis a la idea la suma de las apuestas Don Corneo le va a sacar toda la tajada que pueda ¿Entonces? Tendréis que derrotar al luchador que elija a Don Corneo Para conseguir campeones de la Copa Guau, tío Oye, eso no es el trato ¿Te crees que no lo sé? ¡Uy, la tía! Que se ha vuelto toda loca Es un celda amaricioso Un baboso de mierda La madre que... Pero es lo que hay Don Corneo es quien dicta las reglas Hasta la tía que se ha vuelto toda loca ¿Y yo qué ha pasado? Que me lo he... Que me he quedado empanado Pues que he ganado Que soy una crooks Pero el público se asegurará de ello ¿Este será el último? Eso espero Buah, este seguro que va a ser todo complicado, tío Lo estoy viendo Buah Bueno, espérate Voy a dar la... Venga, que el premio costará el vestido Vale, lo que voy a hacer es curarme un momentito en... En el banco No, a ver La prostituta esta es que... A ver, han cogido Te voy a explicar un poco la historia Que como ayer... No sé si... Si estuviste Creo que ayer no estuviste Entonces te la perdiste Han capturado Bueno, han capturado Han cogido a mi amiga Tifa Y se la han llevado con Don Corneo Don Corneo es un sátiro Que coge a tías Hace como un desfile Y se queda con una de ellas Entonces han cogido a mi amiga Tifa Y estamos intentando adentrarnos En el castillo de Corneo Entonces para adentrarnos en el castillo de Corneo Tenemos que ganar este combate Para que la madame esta La madame M Le ponga guapa a Eris Y se pueda adentrar en el castillo Y por eso estamos luchando en el... Por eso estamos luchando aquí en el... En el torneo este La madame Butterfly Vale, voy a comprar más Omnipoción Ether también Y cola de Feni Pues... También, why not Puedo comprar algo de aquí Esto no me viene bien Y de accesorios Guau, puedo comprar esto para Eris Y esto también Lo puedo comprar para Eris Vale Vamos a poner a Eris Las cositas que le hemos comprado Aumenta la interesa Le voy a poner este mejor Vale Y voy a... Voy a mejorar un poco las armas En plan El Final Fantasy Es que me está gustando A mí también, te lo prometo Vale De Cloud no puedo mejorar nada Pero de Eris sí No, esto no es para Switch Lo estamos jugando en la Play 4 El Final Fantasy Ahora mismo Solo está para Play 4 Pero más adelante No sé si... Si el año que viene O no sé cuánto tiempo tiene De... De... Licencia exclusiva Eh... Pero... No sé si dentro de 6 meses O un año Sale en PC Y en Xbox También Porque en Itcham Gaming He visto... He visto que está A ver, en este núcleo A ver, espérate En este núcleo Lo que nos queda Es la defensa mágica Y en este La runa de... Espera, la runa de materia Que eso es lo que yo quería ponerle Vale Vale, perfecto Y ahora podemos ponerle Ahora podemos ponerle una... Vale, le podemos ponerle una materia más ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál le ponemos? Permite que la magia de la materia vinculada Afecta a varios objetos Pero reduce su potencia Tengo la área esa La de carga Permite el potenciador Vetece tiempo de carga 360 segundos Ya... Ah, no, espérate Que por aquí tengo más Tengo la de guardia Reduce un poco el daño recibido Gracias a la guardia Permite provocar un enemigo Vale Contraatacar inmediatamente Esta humatúrgica Aumenta la magia Aumenta los PMs máximos Este es para robar Y este... Es que... Con AERIS este de los PMs Tampoco me... Tampoco me interesa mucho Ponerle eso a... Y voy a poner la de área Y no tengo ningún... Le voy a cambiar al Chocobito Porque ahora mismo Como no estamos con Tifa Pues que AERIS tenga Por lo menos una invocación Si sale en PC Lo que no sé cuándo Porque si te metes En Instangaming Si te metes en Instangaming Y pones... Final Fantasy Final Fantasy 7 Vete sale aquí para PC O sea para Steam Para Xbox y para Play Y por ejemplo para Steam El 10... 10 de abril de 2021 Es decir un año Un año Le queda todavía un año Si sale el 10 de abril Entonces que Play Tiene... Play tiene licencia De un año De exclusividad Pero bueno Lo bueno Que dentro de un año Echará bastante rebajado Creo yo Porque los Final Fantasy Lo suelen rebajar Lo suelen rebajar bastante Y yo que se me ha bugueado Esto Y he dejado de seguirte Que has dejado de seguirme Tío Pues vuelve a seguirme A ver Si, si Me sale Me sale Como que me ha dejado de seguir Me ha vuelto a seguir ¿No? Es que Twitch últimamente va mal Y por ejemplo A mi me están Me están como dejando De seguir muchos O la ayuda Mira este Mira este Mira este Aplaudiendo Me están dejando Como de seguir mucha gente Y es como en plan No sé si es por Twitch Si es porque los bots Los están quitando O no sé Se me ha puesto La carne de gallina De veros en acción ¿Dicho para darle caña? Uf Venga vamos Pero Me parece a mi Que vamos a sufrir Dadle buena tunda Venga Madre mía Si yo no Yo no pongo bots O sea Los bots Me refiero a bots A gente que se hace cuenta Y después no las usa La despedida de este torneo Nos ha dolido tanto Como a vosotros Querido público Pero nadie está tan apelado Como el propio Don Corneo Por eso Ha decidido celebrar Un combate más Seguro que este Va a ser súper complicado Tío En este encuentro Participará la pareja Del momento Los tortoritos Que han arrasado Esta noche Cloud y Aeris Cloud, Cloud Salúdanlos Me tienes que decir Que comando Puedo poner Luego Luego te lo Digo Ahí te amo Cásate conmigo Su contingente Llega directa De las profundidades Del coliseo Se trata De una pesadilla Hecha realidad Una bestia Liberada De su prisión Para el deleite Del público Me hiede el somaco Luego te digo Luego te digo Porque yo no sé Voy a parar Porque me estoy perdiendo Luego te digo Porque no sé exactamente Tampoco los comandos Que puedes utilizar Tú como moderador Pero si quieres Luego a la tarde Lo vemos Un aplauso Un aplauso para La casa infernal ¿What? Pero que cojones Que es una casa Eh Que cojones Estupendor 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 Madre mía A un lado La residencia Del mal A lo otro La pareja Más rompida De la de Midgard ¿Dónde se ha visto Un duelo más épico Que este? Tío Con una casa En ningún sitio Ya os lo digo yo Lo que vais a presenciar Hoy aquí Es el nacimiento De una leyenda No esperen Ni un segundo La acción Señoras y señores El combate Final Finalísimo De la copa Comienza ahora Dios La casa Me va a reventar ¿Verdad? Dios 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 La casa Me va a reventar Tío Le quito Súper Poco Guau 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 Vale Es débil Al hielo Guau Pero es que Le quito Súper Poco Tío Guau 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 Por lo menos Con el Guau 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 Por lo menos Con el hielo Le quito Algo más Pero Vale, vale, vale Ahí le hemos hecho doñete, ¿no? ¿Y por qué suena como un perro? ¿Lo estáis escuchando ustedes? ¿O soy yo la única? Estoy escuchando como un perro Es que creo que si me pongo por el lateral Ah, iba a decir, si me pongo por el lateral Como que no me da, sí, sí me da, sí me da Yo le quito súper poco Pero habéis dicho la mierda que le he quitado Eh, espérate un momento Voy a coger a Tifa Y hacer oración Vale, a ver si con Tifa ¿Dónde está la casa? Hola Ah, que está ahí arriba Eh, eh, loca Vale, un momento Tengo invocación Chocobito Yo he hecho en el directo, eh Porque me acuerdo de que la madre de Aery No quería a Cloud O algo así Sí, sí, es verdad Eso pasó ayer La hora y cuarto Que te queda de directo Te lo vas a dedicar Para matar al bichamen este ¿Que no escuchas nada? ¿Cómo que no se escucha? Sí se escucha, sí se escucha No me raye, no me raye Que sí se escucha Ah, vale Del perro Oye, ya se ha dejado de escuchar el directo Venga, vamos Chocobito Tío, pues yo he escuchado a un perro Haciendo ¡Guau, guau! Tío, creo Si con Aeris Con Aeris le hago más daño Así que creo Y a los Chocobitos Venga, Chocobitos Cariño Voy a usar a Aery Porque con Aeris Le hago mucho más daño Chao, chao, chao A Aery Y a los Chocobitos Vamos Chocobitos Vamos Chocobitos, hijo Y yo piolín ¿Dónde está, tío? A la casa esta ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Necesito hacer... Espérate No, 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 no Necesito hacer oración, tío Ahí está, ahí está Tío, ¿qué segura? ¿Eso qué es? ¿Qué cojones es eso? Madre mía Madre de Dios A ver, a ver, a ver Necesito... Ahí está, vulnerable Vulnerable Vale, y tengo el límite Tengo el límite Viento sanador La evidencia Vale, no Viento sanador Así me sano Vale, vale Bien, bien, bien Vale Lleno Vale, vale Ahora sí le estamos haciendo daño Ahora sí le estamos haciendo daño Espera Aún no ha acabado, tío La casa esta nos va a costar la vida Nos va a costar la vida La casa esta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eh... Quítate, quítate a Eris Quítate, 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 quítate Tío, déjame en paz Tío, la casa que pesada Ah, lo que suena es lo que tira Y yo, y yo, y yo, y yo Ay, 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 vete pa' atrás, vete pa' atrás Vale Vale, 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 vale Tío, me da... Me da todas las... Tío, 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 tío ¡A Eris, a Eris veces! Hola, Eris Si le das a la casa, pues, sería guapo Vale, y ahora Me voy a usar la acción Guay, guay Guay, tío, me revienta, eh Madre mía, madre mía Me revienta, me revienta, me revienta Me revento, me revento Vale, la zona de Fénix Y vamos a hacerle una cura Vale Vete, 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 vete lejos Vete lejos Tío, tío, es que viene por mí Que no vea La colega de la casa esa De mierda Vale, hechizos Vete, vete, vete Vete, 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 vete Uf Dios, que viene por mí La muguarra Venga, hielo, hielo Ahí a tope Seguridad Seguridad 24 horas What? Mira, 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 mira Vete, 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 vete Dios, que pesadilla de Necesito hacer oración Vale, y tengo Tengo el límite preparado también Vale, ahora Ahora que se le ha ido La seguridad esa Viento sanador Divide ahora Debe que se entre el cemento Y hace que se viene más rápido Creo que voy a coger hecha Voy a coger hecha Mejor Uf, ya me ha cogido Clau Clau, dale caña Coñe Tío, es que Clau Clau Aquí Clau, si me curas Estaría guapísimo No, 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 no No, no, no Vale Vale Vamos a ponernos a hacer electro Ah, electro Hielo a tope No me coja otra vez, tío Es que tío Con Clau Con Clau Alguna mierda De daño Vale, hielo Y me estoy quedando ya también Sin Mira, mira Que viene Que viene Que viene Necesito hacer oración, tío Vale Y tengo el límite El límite Solo puedo hacer Viento sanador O sea, pues Se le ha puesto El límite Ostras No, esto no Hielo, hielo 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 Guau La música está guapísima Es súper épica Mierda Viene Que viene Que viene Vete, 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 vete No, no me he podido ir, tío Ya, tío Venga ya Vale Con la de Félix Y la puro Vale Vale, vale Vale, vale Aeris Vete 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 Tío, esto que coño es Joder con la casa, tío Yo, 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 yo Tío, la casa Propulsores sónicos Quítate, quítate, quítate Dios, tío Es que no me deja Viene todo el rato Por mí Vale, vete, 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 vete Yo es que no lo vea Nada, tío, es que viene todo el rato Por mí No, 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 no Vale, vale, coge, coge a Clau, Clau, Clau Vale, yo mientras Me voy a curar Hielo Tío, pero es que Es que es Es como que se cura Tío, es que no le he quitado ni la mitad De vida Es que no le he quitado ni la mitad A ver, un momento, un momento, un momento Ah, que ahora no es débil a nada Contrarresta su barrera elemental Con ataques mágicos de elementos opuestos Para llenar rápidamente su barrera de vulnerabilidad Es decir, usa elementos fríos Contra elementos fuego Y el elemento viento Viento contra el rayo Y viceversa Mientras esté activa Su seguridad es inzanqueable Los ataques llenan Menos su guardia de vulnerabilidad Pero lo hacen más justo Después de desobedecer esa barrera Vale, ok, ok Estaba exagerando Cuando decía que te ibas a quedar Todo el directo matando Pero creo que va a ser así Sí, sí Es que encima se cura, tío ¿Dónde está, tío? Encima no la veo Ah, aquí Bueno, o sea Yo, 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 tío Vale, dejo el límite Perfecto Madre mía Tío, pero si es que es imposible Si es que no le hago nada Vale, ahora está con el rayo Y es que no tengo ningún elemento Ninguna materia de viento Joder Una barrera que duplica los hechizos ofensivos Con curados en su interior Con cura un ataque mágico Que absorbe PM del objetivo Mira, te voy a quitar PMs Ostras, ostras, ostras Eh, Claude Estaría guapo que me curaras Vale, ven Y voy a seguir con a Eris Porque Vale, ahora que está con El fuego Es cuando tenemos que utilizar el hielo Vale Eh, está fatigado Está fatigado Está fatigado Dale ahí, dale ahí Ahí, ahí Vulnerable, vulnerable Venga, venga Tenemos que aprovechar ahora O sea, tío Encima no tengo Vale, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora sí Ahora sí Mierda, ha vuelto a poner La puta barrera esa de mierda Tío, qué pesadilla de casa Vale Vale, y si ahora Por ejemplo Yo le voy a, le voy a hacer uno en el hecho No, no, el hecho no le hace mucho Dios, es que ahora está con el rayo Y cuando está con el rayo No le puedo hacer nada Porque no tengo Nada de viento Madre mía Es que voy Voy por la mitad Ahora, eh No te rayes Ánimo Espera, espera Ahora, ahora lo pongo Vale Dios, 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 Dios Espérate, espérate Que tengo el límite Y así me curo Uff Madre mía, colega Eh, Klaus tiene el límite Fede, fede Límite Corte cruzado A la casa, a la casa Vale Yo no sé Quítate, quítate, quítate Quítate No, 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 no No, me ha cojido el tío Ah, pues el pyro este le ha quitado a una de tecana, ¿sabes? Dio, que pesadilla de... A ver, voy a usar alfideche Para que me dé PM Cuidado, mirado, mirado Nada, nada, me da, me da Vale, ahora está con... Eh Si ahora le hago Vale, voy a tomar urete Vale Si ahora le hago Un pyro No, 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 no Déjame, 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 déjame Déjame Me ha pillado, tío Me va a matar, ¿verdad? Efectivamente Buah, encima estoy sin elixir, tío Dios, que me va a matar otra vez a... Elixir Ven pa'cá, ven pa'cá Déjame a Elixir, porfa No No, tío, no No, tío, no No, tío, no, 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 no Estoy un poco en la mierde Estoy en la mierde Vale, espérate Primero, antes de nada Me voy a curar No Tío, vale 56 Dios Que sí, que sí, que sí Vale, listo Ya he añadido Ya he añadido los 30 minutos Madre mía, tío Es que es súper complicado Para, para, para Es súper complicado La puta casa esa Encima ahora tengo que empezar de nuevo, tío Ahora que la tenía casi a la mitad de vida Pussy Maravilloso Sí, sí Deja de aplaudir Y ahora me tengo que... Tío, pues yo tengo mucho sueño Tío, pues Acuéstate 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 Madre mía, cómo suena la play, eh No sé si la estáis escuchando ustedes Espérate, sí Yo quiero saltar escena No sé si la estáis escuchando Pero madre mía, la play Cómo suena Parece que va a arrancar a volar Vale, espérate Me voy a poner a Eris Cómo suena Ya me está, ya me está reventando Tío, pero se le ha dio la chapa A la gente Con... Con la casa esa, tío Se les ha ido, se les ha ido la chapa Porque... Tío Pero cómo me ha matado ya, tío Vale, 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 vale Vale, es vulnerable Voy a sacar ahora A ver, porque con Cloud Saco mejor al Ifri Nada, voy a sacar Voy a sacar al Chocobito Dejo a Echavito desde el PC, loco Voy a intentar dormir Aunque son ahorita Venga, Pitorrillo Gracias por pasarte Y por los bits Que descanse Vale Aero Voy a hacerle el aero Yo, pero es que Le quito una mierda Pene Venga, atupendo Te puedo No, no puedo No puedo No puedo cancelar esto Por lo menos ahora La primera parte La hemos hecho Un poco más corto, ¿no? O por lo menos Se me ha hecho A mí más corta Eh, quítate, quítate, quítate Chocobito Y hielo Venga, Chocobito Hielo ahí Vale, vale Chocobito Y hielo No, 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 no Tío, nada, me cogió Eh, Jonah Gamers Muchísimas gracias Por el follow De verdad Muchas, muchas gracias Vale, espérate A Eris, a Eris Tiene el límite Viento Viento sanador Viento sanador Mejor Porque Muchísimas Gracias Jonah Vale, 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 vale Ahora Ahora que está con el fuego Déjame, déjame, déjame Pero ¿Por qué viene por mí? Vete, 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 vete Vale, que viene Que viene Dios, qué pesadilla de casa Vale, voy a usar oración Para curarme un poco Quítate, quítate de aquí Quítate de aquí Nada, tío Qué coraje Es que con Cloud Le quito Una mierda Pero vete de aquí De su lado Nada, tío Otra vez, otra vez No, otra vez No, otra vez No Es que me pilla Siempre No, 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 tío Dejame un ratito Un par Por favor Vale, ahora Sí le podemos Hacer Hielo Vale, vale Bien, bien, bien Está fatigado Está fatigado A ver si lo podemos Poner vulnerable Ahí está Vulnerable Que suele hacer Un montón de daño Y ahora vamos a poner La clarividencia Sé que tengo Ahí está Ahí está Ahí está Ah, no Mierda Lo tengo Vale, vale, vale Ah, no Ya se la ha ido Lo del vulnerable Y voy a curar un poco Ahora que tengo La oportunidad Pesadilla de casa Quizás debería Decentrarme también Un poco En En eliminarle Los brazos No Déjame, 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 déjame Vete, vete, vete No te pongas tan cerca No, 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 no No te coges Te coges Pero quiero que coja Claude, la verdad Vale Vale, es que cuando hace Ah, no, 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 no Vale, vale Bueno, no me ha pillado Del todo No me ha pillado Del todo Cuando hace los rayitos Hay que hacerle Hay que hacerle Ataques de viento Pero es que no tengo Ataques de viento No, 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 no Nada me ha cogido, tío Vale, pero lo que voy a hacer Vale, a Avis a Avis Vengo en el límite Y voy a usar el viento sanador Para curarme Tío, que Que asco de De casa De esta, tío Viene, que viene, que viene Esta vez me ha pillado Esta vez me ha pillado Y bien Esta vez me ha pillado Y bien Oye, que son los rayitos Hechos que me siguen Madre mía Es que No veas Si cuesta Vale, ahora Ahora si le podemos Hacer hielo Voy a ir por los brazos A ver si a lo mejor Quitándole los brazos Uh, le hago más dañito Vete, 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 vete Vete Nada, nada Que viene, que viene Me va a matar Me va a matar Hijo de la gracia Tío, es que es muy difícil Esquivar eso Buena, Gilbos Te dejo la view Que yo también estoy tirando Perfecto He visto, he visto Que estaba Esta mañana Conechao Vale Vale, ahora si le podemos Hacer hielo Perfe, perfe Vale, estas fatigado Estas fatigado Venga, a ver si lo ponemos Vulnerable A ver si lo podemos Poner Vulnerable Que le quitamos Mucho más Ah, estoy sin No, tío No lo podemos Poner Madre mía Con la casa Vale Está fatigado De nuevo A ver si lo podemos Hacer vulnerable Estaría de lujo Porque con vulnerable Le quitamos mucho Ah, está vulnerable Vulnerable Es que con vulnerable Le quitamos mucho más Vale, vale, vale Venga, venga Venga, venga Creo Creo que vamos Un pelín mejor Creo Siguiente fase Siguiente fase A esta fase No llegamos Anten Vale Tengo límite Viento sanador Viento sanador Aunque Ahora mismo Tampoco no hacía Tanta falta Viento sanador Pero bueno Ostras La que está liando La casa La que está liando Madre mía La que está liando Yo me quedo Me quedo Me quedo sin PM Súper rápido Eh Ostras Que viene Espérate Cloud Dame porfa Madre mía La música La música La música Está guapísima Vale Y ahora que está Hielo Ahora que tiene Hielo Estaría guapo Hacerle Pyro T� No 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 Mü武 Yo tenía Con la casa Tío De verdad Can I he intentado a ver si me ha pillado de lleno pero de llenísimo no tío me lo ha matado que asqueroso no 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 y es que con clown no puedo hacer era como santillo tío estaría guapísimo poder tener aquí a barret no 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 tío tengo el límite pero es que con el límite no le voy a hacer nada nada le he quitado le he quitado una mierda con el límite vaya me voy a curar un momentito yo porque es que si no si no me va a reventar y no voy a poder curar a eric tío no 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 sigue moviéndote sigue moviéndote tío eh quiero poder curar a eric guau es que así no voy a poder es que necesito curar a eric es que si no cura a eric imposible vale vale con la de fénix a eric vale y me voy a ir me voy a ir con a eric y ahora me mata a clown tío vete 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 vale primero lo que voy a hacer es curarme yo dios se me está haciendo esto super difícil eh vale déjame que le lance la cola de fénica a clown y yo y me vuelvo a matar a clown que me estás contando tío y yo esto es imposible dios Vale Vale, más o menos, más o menos Ya nos hemos medio restablecido, ¿vale? Más o menos Vale, uff Ánimo, cuando la casa se te cae encima Sí, sí, como ahora en cuarentena, ¿no? Es serio, el otro a la tabi Ándalo, ándalo, ándalo Tú no ibas a dormir, pitorrillo ¿Dónde está, tío? La puta casa Tía, 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 cúrate, 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 cúrate Porque te vas a reventar Nada, tío, no me ha dado tiempo Es que no sé si merece la pena Ir por los brazos Vale, vale, júrame Bueno, revive de Aeris Vete, 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 vete Tío, Aeris Me cago en todo Vete, 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 vete No Que va, que va Imposible, imposible, imposible 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 Porque encima el PTC Vale, vale Tío, es súper complicado Quítate, 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 quítate Quítate, quítate Quítate Tío, no puedo Tío, no puedo Quiero curar Quiero curar Quiero curar a Aeris Tío, pero tú vete Vete para atrás Vete para atrás Tío, es que es cuando Se pone ahí arriba Vale Tío, que no puedo Con la mierda Casa esta Tengo un límite Tengo un límite Viento sanador Venga, vamos, vamos Cúrate, cúrate Vale Pero quítate De encima Vete, vete, vete Vete Es que estás en todo el medio Tía Dios, que se mueve Súper rápido No para de atacar Puta casa No hay manera No hay manera, eh No, 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 no Nada, tío, no hay manera, tío Me voy a lanzar un eletro Pero yo creo que el eletro Bueno, mira Lo he fatigado, lo he fatigado Ahí te tengo Tío, viene, que viene Que viene No Uff Guau Dios Quítate, quítate, quítate Quítate ahí A Eris Tía Dios Dios Ocha, si le pego de aquí Eso es un bug, ¿no? Pues, guapi Desde aquí te voy a pegar Seguido, seguido, vale Pero si le pego de aquí Se pone tan mal, ¿no? Yo creo que me voy a quedar aquí Que viene Aprovecha el bug, aprovecha el bug Voy a dormir después de comer Porque me viene mejor Porque viene mejor Y yo que te falta nada Sí, nada Yo me voy a quedar aquí Bueno, pues sí, aquí Aquí me da, eh Aquí me da Me da, me da Y bien Pero bueno No puede entrar la casa Así que me vale Guau, 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 guau Uff Una pesadilla de casa Vale, es fatigado, fatigado Venga, venga Que le queda nada Venga, venga, venga Yo me voy a quedar aquí Que aquí por lo menos No puede entrar, ¿sabes? Le queda nada Le queda nada Le queda nada Le queda nada Creo que ahora Lo que le hace daño Es el palo Sí, 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 sí Ya ve Vete, vete con la Aelix Mierda, mierda 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 No, 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 no Tío, estoy sin Estoy sin PMs todo el rato, tío Airee, estaría guapo que te curara Tía Pero guapísima estaría que te curara Vale, vale Uff Uff Venga, que te has librao Le queda súper poco, tío No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Qué grande Willyrego Tío, no, no, no No, no, no Uff Venga, venga Que le queda Le queda nada, tío A ver Eh Me cago en su nación, tío Uff Me cago en su nación Que le queda nada Y no me deja en paz No te puedo Espérate que le voy a hacer una cura Uff Tío, si es que le queda una mierda Ah, como me mata ahora Es que me, 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 me Me cago en todo No, 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 tío, tío Eh A ver, tú Hazle un Pairo de esto ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí Dios Que me ha costado la vida Eh Madre mía Uff Madre mía Ole Uff Sí, qué guapo Madre mía Ole La choca Los campeones Toma ya La tía Que se va a llevar Un millón de kills ¿Has visto que salto? Qué final Es ideal Lo he visto Ese chico No todos los días Aparece alguien digno De tu interés ¿Qué vas a hacer? Uy, el Mr. B Mira lo que mono El Mr. B Cuando se van a tocar Las colitas Y las chititas Aquí Tío Vitor Rillo Vale A ver un segundito Vale, hemos ganado Tenemos que Me imagino que tendremos Que buscar A la Madame Game Esta, ¿no? Eh, hola Os estamos esperando Madame Me ha dado Un recado Para vosotros Os daré enhorabuena Por vuestra Magnífica actuación Y quiero que os paséis Por su tienda ¿Vale? A todas hechas ¿Os interesaría Librar algún combate Más en el coliseo? Los torneos importantes Como la Copa Corneo No son frecuentes Pero si buscáis Grezka Aquí siempre hay Madre mía Lo que me ha costado La casa Es que todavía estoy Vale, un momentito Porque me han hablado Del trabajo Lo que pasa Como estaba con el Vale Vale, nada Nada importante Nada importante 10 noche coliseo De Don Corneo Alberga combates Cargados de adrenalina Para saciar La sed de entrenamiento De su público Cuando quieras participar En uno de estos combates Llamado desafío Habla con uno De los recepcionistas De la entrada No se pueden usar Ni robar objetos En los desafíos Del coliseo Pero recuperarás Algo de vitalidad Y PM Tras cada ronda Ok Vale, ¿dónde está La La Madame M Esta O tengo que ir a Vale, tengo que ir a su De hecho, ¿no? A su tienda De masajista Venga, venga Gracias Gracias Chabules Obviamente Es más importante La casa infernal Que el trabajo Sí, obviamente Vale Espérate Porque es que yo Siempre me lio Con el mapa Y me da mucho Coraje Que no se carga Vale Tendría que ir Por aquí Por aquí Por aquí Madre mía Vale, no, no Es más fácil Que tirar por aquí Y todo por aquí Vale 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 Por aquí ¿Y para dónde era? Vale Por aquí Y ahora por aquí Todo recho Ok Es que tío Lo sigo diciendo Me hace falta Un mini mapa Un mini mapa Un mini mapa En algún lado Y o que me digan Dónde están las misiones Porque tener que estar Harto rato Entrando y mirando El mapa Es un truñaco Vale Habéis venido Bien Ya tengo todo lo necesario Una cosa Antes de nada Clau Tú eres el mercenario Del que hablan ¿No? Me ha dicho un pajarito Que has ayudado mucho A la gente Del sector 5 Me parece muy loable Por tu parte Ya dicen que Trabajo hecho Te paso ayuda En más de un caso Quizá tus buenas obras Te traigan De compensación Inesperables Inesperables Calones esperadas Voy a vestir a Eris Con el modelo Más impresionante Que hayas visto Te vas a quedar Lo que abierto Vaya Espero que la tía Se ha quedado Un millón de guild ¿Sabes? Bueno Ahora que he dejado Las cosas claras Una vez Entra a cambiarse a Eris No podrás salir De este lechito ¿Estáis listos? Sí, sí Venga, venga Cambié a Eris Muy bien Vamos a la obra La belleza lleva Su tiempo y esfuerzo Más de lo que te imaginas Mientras tanto A ver, a ver Seguro que hay cosas Que solo te atreves A hacer sin tu amiga Aprovecha que estás solo Para pasártelo en grande Tengo la sensación De que ya no estás Coyendo mucho A esta zona Uy, uy, uy Aunque como eres nuevo Por aquí Quizás no sepas bien Como aprovechar el tiempo Y divertirte Por eso decidí hablar con Sam Él se encargará de guiarte Yo no te he pedido Que me busques No hay muchas cosas Que desconoces Es el momento perfecto Para que conozcas mundos Y madures un poco Pero ¿sabes que me quieres Llevar de putas o qué? No se hable más Eris, ven conmigo Ay, ¿qué ganas de ver el vestido? El vestido es importante Por supuesto Pero también habrá que Maquillarte bien Y arreglar ese peinado Voy a sudar tinta Oye Bueno, hasta luego, Cloud Como que te lleves Te saco los ojos Madre mía Vale, entonces Yo tengo que ir Yo tengo que ir A hablar con Sam ¿No? Ok Ah, no Que haga tiempo En el mercado muro ¿No? O sea Pero misiones Y eso Como que no tengo ¿No? Digo, pensé Si hay alguna misión Secundaria o algo Pero Vale, ¿y qué hago yo Ahora en el mercado muro? ¿Esto qué? Vamos a hablar con ese tío Ah, no puedo, ¿no? Vale, estupendo Tampoco Estupendo Y aquí ya me salgo Del mercado, ¿no? Sí Vale, o sea Tengo que ir allí A ver si no me pierdo Poison juice Yo quiero Yo quiero un coche De hecho, tío ¿No puedo comprar un coche? No, no puedo Vale Por aquí Si no me equivoco, ¿no? No Me equivoco Me equivoco Tío, es que el mapa El mapa El mapa es un poco Truñaco A las buenas Tampoco No te lo tomes a mal No te lo tomes a mal Solo digo que a veces Hay que arriesgarse Y probar cosas nuevas Además, conocer bien Cómo funciona este mundillo Te servirá para proteger a tu amigo Tengo un par de encargos para ti ¿Qué me dices? ¿Te parece bien? Voy a cagar, ahora vengo Estupendo, pitorrillo ¿Por qué no? Una lista de encargos de Sam Así se habla Pásalo genial esta noche, mercenario Vale O sea, que tenemos Aquí un par de misiones secundarias Una es Que no pare la fiesta Y la otra El rey de las sentadillas Vale, pues vamos a ir por este Tío, pero no entiendo ¿Por qué no me señala? ¿No hay alguna opción? Funcionalmente no puedo Cámara de función de vibración Sonido Nivel de fruta Menú Minimapa fijo Móvil Persona y subtítulo ¿Cómo es el nombre de persona y subtítulo? Guía de acciones en combate Es que tío Me Me parece muy raro Que no salga Porque cuando hicimos Las misiones Las primeras misiones secundarias Del juego Si me salía Si me salía arriba Donde tenía que ir No sé por qué Ahora no me sale Acucha de combate Información de combate Información de enemigos Manual Pantalla del título Continúa descargable Es que tiene que Tiene que haber alguna función Minimapa fijo Móvil ¿Será esto de móvil? No Pues no sé No sé por qué No sé por qué no me sale No sé por qué no me sale Como me salía al principio Que me decía Dónde tenía que ir Y esas cosas Hola Y después Esto es otra cosa Tarda 8000 años En cargar Vale Aquí está La primera Misión Secundaria Hola ¿Estás buscando Algún particular? Ah Tú debes ser el mercenario Del que he oído hablar Necesito que me ayudes Con mi padre Lleva horas Empinando el codo En el bar ¿Podrías ir a buscarlo Y traerlo de vuelta? ¿En serio? Seguro que está en el borracho En una gorza De aupa Por allí Vale Pues Vamos a ir a buscar Al padre Espera Cloud Sam me ha contado todo Me ha dicho Que quieres rescatar A Tifa No ves Johnny Este si es pesado Por eso tienes que Conocer bien a fondo Tronco Yo controlo A tope la zona Así que pregúntame Lo que quieras Venga Que te echo un cable El bar está por aquí Cloud Vale Y ahora vamos a tener Que ir con el Johnny Este Vale Y quien será el padre Este no Seguramente será este Pero no me da la opción Ah Míralo Míralo Joder Voy a reventar A ver ¿Por qué entro en el baño Tío? Me encuentro fatal Vale Pero quien será Quien será el padre De este hombre Este verdad Este es Eh viejo Eh Eres tu hijo ¿Desde cuándo eres Sangamberto? Ostras Pero de que vas viejo Hemos venido para llevarte a la tienda Ni el sueño Mi vida está arruinada Es el fin Me quiero morir Que lástima Venga No te tengas abajo Viejo Te echo una mano Con lo que sea Va ¿En serio? Gracias hijo mío El caso es que hice una apuesta Con el vendedor de materias Estaba seguro de ganar Pero perdí Así que no me quedo Más remedio que mechugar Y entregarle mi gran inspiración ¿Tu gran inspiración? ¿Qué? Mi inspiración Sin ella no tiene sentido Que regresa a la tienda Ya lo pillo Bueno No lo pillo Pero Si te traigo tu inspiración Solucionado ¿no? Aunque ni papá Ni papá de que es Ya me encargo yo viejo Esto ¿Es que no vas junto amigo? Vale ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora? Vale Pero Tenemos que ir aquí Que no pare la fiesta Vale A ver Cambiar de planta Ubicación actual Movese por el mapa Zoom Perdona Mostrar Ocultar Nobre de lugares Tienes que no entiendo ¿Por qué no me sale ahora eso? Creo que lo voy a mirar Creo que lo voy a mirar Más adelante O algo En internet O Bueno Vamos A ver Ya que estoy Lo voy a mirar Un segundito Lo voy a mirar Un segundito Un momentito Que lo voy a mirar Porque es que Me raya Porque seca Al principio Seca Al principio Salía Vale Vale No lo encuentro No lo encuentro Ahora mismo Bueno Lo buscaré Lo buscaré Si no Ya cuando acabe Pero Tío Que coraje Vale Creo que es por aquí Si es por aquí Todo recho Y después a la izquierda Vale Todo recto Y A la izquierda Vale Por aquí Vaya panorama Hola Pitorrillo Que os trae por aquí He venido a por la gran inspiración Que le has vinlao al viejo La inspiración Ah Lo de antes Pero No se la he vinlao La he ganado con todas las de la ley Me pertenece Ya Eso es verdad Pero mira Si me hacéis un favorcillo Os la devuelvo Madre mía De favorcillo De favorcillo Va la cosa ¿Qué quieres? Algo que solo un hombre De verdad puede conseguir Quiero poder Quiero cierto artículo De la máquina Espectadora del hostal Uno muy especial Ya sabéis cuál No lo pillo Ah ya El brebaje El brebaje Deja de repetirlo Ale Buena suerte Vale Pues nada Vale Ahora tenemos Que ir Aquí Vale Se supone Que es por aquí Todo recto A ver si A ver si No me pierdo No Ya me he pasado Tío de verdad Odio Odio el mapa Odio el mapa De este sitio Ah coño Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Tío de verdad Es que el mapa Me saca de quicio Es una de las cosas Que cambiaría Que cambiaría Sí o sí Vaya Un estimulante Guay Perfecto Sí Es esta A que parece una máquina Prendedora normal y corriente Pues va a ser que no Listo Tronco Vamos a ver A ver que hay en la máquina Prendedora Vale Este modelo Viene con botones secretos ¿Dónde? No te lo puedo decir Es un secreto Tío eres tonto Johnny De verdad Tienes que darle vueltas al coco Imagínate Lo que te gusta Y así Lo verás todo Claro ¿Quieres buscar los botones secretos? Cuanto mayor sea el uso De la materia de análisis Más se sonreirá la suerte Venga vale Sí No necesito gozar Nada Sé lo que hay que hacer Mira Que lanzado Te veo Tronco Una poción especial ¿Eh? ¿Ese es el bebraje? No sé yo Venga troco Que los botones no se posan solos Madre mía tío En serio ¿Cuántas veces le voy a tener yo Que dar a esta mierda? Así que ese es el bebraje Fijo El momento de la verdad Es el último botón O sea Hay que pulsar otra vez el botón ¿No? Ahí está el bebraje Ahora sí Ahora sí Ahora sí Escóndelo Que no te lo vean tronco Que nadie sepa nuestro gozo Enhorabuena Has ganado un super premio Estras de estima lo grita No me dejes esos sustos Bueno Ya hemos cumplido Vámonos a hablar con el pavo de las materias Venga vamos Vale creo que era por aquí Vale sí 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 Ya más o menos me he orientado Creo Sí 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 Es aquí Oye pues no están mal Las misiones secundarias Anda Habéis vuelto Aquí tienes tronco El bebraje ¿De verdad eh? Sí el bebraje El bebraje alucinante No pensé que llegaría este día ¿What? Aquí la gente está un poco No te subestimes Esto se lo toca tan solo Un hombre de verdad Lo sé Flipo contigo tronco Eres lo más de lo más Por cierto Siento daros una mala noticia Ya no tengo lo que estáis buscando Hace tiempo que lo perdí En serio tío En serio ¿Estás de coña? No Lo siento Si no recuerdo mal Yo estoy del cocinero del restaurante Tío cuantas vueltas me van a hacer dar Bueno Lo hagamos al restaurante ¡Vamos tronco! Vale Yo voy a ver si saco brillo A las materias Con echarle un poco de saliva Y frotar con la manga Quedan incientes Eh ¿What? Si no quieren nada más Largaos Tío Aquí no están Gato Dios Vale A ver ¿Dónde está el restaurante ahora? Vale Todo recto Y vale Perfecto Vale Vale Por aquí Y se supone que es Este Vale Bienvenidos Sentad donde queráis Perdona No hemos venido a zampar El pavo de las materias Se dio algo ¿no? Lo queremos El pavo de las materias Ah ya caigo Me habéis pillado por sorpresa No aparentáis ser así de ese hundillo Ok Os quiero preguntar una cosa antes ¿Entendéis de cocina? No No he cocinado en la vida Una pena No sé a qué se debe Pero mis platos No saben tan ricos como antes Y quería que me ayudaréis a descubrir Por qué Tío que me van a mandar De recadito en recadito Tras investigar por mi cuenta Creo que debe de tratarse De la nevera Los fogones O la corriente eléctrica Pero no sé cuál ¿Quieres aconsejar al cocinero Cuanto mayor sea Al nivel de materia mágica Correspondiente Más aceptado será el consejo Venga sí Vamos a ayudarlo Tronco Yo no controlo nada De esos rollos En donde radica el problema La opción relacionada Con la materia mágica De mayor nivel Dará mejor el resultado Escuchadme Voy a comer Y después a dormir siesta O cuando me levante Te digo si quieres un raúl o no Venga vale Pitorillo Luego me avisas Luego me avisas Vale Los fogones de la nevera Es la instalación eléctrica Yo creo que los fogones Ya lo tengo Lo que pasa es que El fuego se baja Y no calienta bien ¿Sí? ¿Tienes buen ojo para las llamas? Voy a encender los fogones A ver si tienes razón He elegido los fogones Porque lo que tengo más alto Creo que es el pyro Así que Mira tú por donde Funciona con la perfección Invita a la casa Me voy a poner las botas Es necesario tener que escuchar Que retortijones Que pena Parecía que le estaba encantando El plato Y quería pedirle su opinión Otra vez será Bueno Muchas gracias Toma este cupón Como disculpa Consiga algo en la farmacia Para el pobre chaval ¿Vale? Vale Un cupón de la farmacia Tío Entonces ahora que voy a tener Que ir a la farmacia No No he dicho calvo C-A-L-V-O Gracias por esos bits Pitorrillo Vale Tengo que ir ahora a la farmacia Tío Me están dando Una de rodeos Ay Espérate Espérate Por aquí No, no, no Por aquí no es Vale Es Por aquí Y para allá Si no me equivoco Si no me equivoco Tiene que estar por aquí ¿No? Tío Ya me he perdido otra vez Ah mira Si está aquí Conchale T-A-L-V-O Eh tú ¿Es colega tuyo? Pues Anda ¿Llevas un cupón? Hablo dicho antes Entra Madre mía El Johnny La que está liando ¿Qué pasa hoy? La gente está cayendo Como moscas Además de este Un montón Tengo pedidos Para parar un tren Iba a salir a entregarlo Pero Voy a vomitar No lo puedo dejar solo Digo yo Oye Te veo ocioso ¿Te importaría Dezar la entrega por mi? Tío Voy de recaditos En recaditos Eres militar o algo así ¿No? Entonces Seguro que se habrá Tratar heridos Y enfermos Pues No tengo la materia Purificadora Pero bueno Yo le voy a decir que sí Me hace un favor muy gordo Y a los clientes más Veamos O sea Me tendré que poner entonces La materia purificadora ¿No? Toma Técale esto al paciente El paciente estará tirado Por el suelo En algún lugar Asegurarte de comprobar Sus sistemas Antes de tratarlo De todas formas Vale Eh Me tendré Me tendré que poner Yo qué sé Me voy a quitar La eléctrica Y me pongo la Tengo purificadora Por cierto Curación Ígnea Eléctrica Protectoria Energética Análisis Carga Rezo Hurto Etérea Taumaturia Aer Ártera Primeros auxilios No tengo la de purificación No tengo la de purificación No sé si me dejarán hacerlo No sé si me dejarán hacerlo Sin tener la de purificación Hola Charly Tu colaboración Hasta el momento Ha sido inestimable Perfecto He desarrollado Una nueva materia A ver Eólica Uy La eólica No viene de lujo Materia de combo Mágico Permite seguir Una acción De BTC En un combate De materia vinculada Osta Pero creo que Le voy a comprar Esta Y esta Pene gordito Con venas Tío Es tan fatal Cuando envío Un beat Y no escucho Lo que dice Vale Tenemos Materia Potenciadora Potencia 30% Los objetos Usados En combate Yo que sé Yo me voy a comprar Todas las materias La de análisis No porque ya la tenemos Esperaré Cualquier noticia De tu progreso Con los informes Vale Espérate Que ya me he perdido Yo no sé Si por aquí Por aquí Si por aquí Y la primera Que me encuentre Eh A la derecha Vale La primera Que me encuentre A la derecha Aquí No me he pasado Aquí Aquí Madre mía Venga fiel Hasta luego Venga Hasta luego Clau Te estaba esperando Gracias por venir Y bienvenido A nuestro gimnasio Soy Jules El monitor Si tienes tiempo libre ¿Quieres pasarlo bien? ¿También te está enfrentando A uno de los nuestros? Estará de broma ¿No? Míralo Si está hecho un tirilla Se partirían dos Con una palmada A la pala Eh Venga ya Chaval Te reviento ¿Qué me dices, Clau? Si quieres intentarlo Dame un toque No, pero si Yo he venido No puedo usarlo ¿Verdad? Porque no tengo Y bien ¿Quieres probar suerte? Tres omnipociones La materia de la suerte Un cinturón de campeón Eh No Yo lo que quiero es No lo sabía No le llores a tu mamá Cuando llegues a casa, eh Pero es que yo lo que quiero Es entregar la mierda esa Es que tío Creo que no lo puedo entregar Y creo que no lo puedo entregar Porque no tengo la Porque no tengo la mierda A materia de Que si me pongo esta De primeros auxilios Pues yo que sé Venga, vamos a Vamos a luchar A lo mejor luchando Me deja hacernos Ja ¿Te vas a enfrentar a mí? Pues si estás tan Escuchumizado Se te va Se te podría llevar El viento No sabes la que te espera Chaval Basta ya de chachala Resolvamos esto Con el método de siempre Un duelo de sentadillas Ah, pero si esto es lo de las sentadillas Esta es la de las sentadillas Vale, 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 vale Un duelo de sentadillas clave Establecer un buen ritmo Para hacer más repeticiones Que tu oponente En caso de empate Se contará como una derrota Para Cloud Presta atención a los iconos En pantalla Para saber en qué orden Debes pulsar los botones Para hacer una sentadilla Cuando lleves varias Desaparecerá esta ayuda Y deberás guiarte Por los movimientos de Cloud Para... Vale Vale, vale Lo que tenemos que ir Expulsando botones Vale Vale, creo que lo estamos haciendo bien Tampoco es muy difícil Vale, no sé Tampoco es tan difícil La verdad Madre mía Es que el negro Da un poquito de pena Para hacer sentadillas ¿Vale? No es por nada Pero vaya Le estoy reventando Un poco Y si voy más ligero Lo hace más ligero A ver No, no, no Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Por ir más ligero Le he reventado Con las sentadillas ¿Cómo? ¿Cómo he perdido Contra un tirillas Que tiene pinta De no haber tomado Un vatio de proteínas En su vida? Ronny Importa más el rendimiento Que la vas a muscular Te precipitas juzgando A la gente Por su físico Si te emplearas Más a fondo En entrenar Y menos en presumir Otro chocobo cantaría Gracias Gracias Me has ayudado Enseñarles una valiosa elección Y perdona Que te haya metido En ese lío Cloud En este gimnasio Somos como una familia Y ahora tú Formas parte de ella Vale Tres omnipociones No está mal Tres omnipociones ¿Qué? ¿Qué? Vale Vale Ya hemos hecho El de las sentadillas Deberíamos de hacer Es que no me sale No me sale El otro Yo creo que no me sale El otro Porque no tengo No tengo la La materia De purificación Creo Creo que es por eso Vale Debería de ir entonces A la de los masajes Ya ¿No? Debería ir A la de los masajes ¿Es por aquí? No ¿Es por aquí? Hola ¿Me habla bien? No, no Vale Es por aquí ¿No? Aquí está Aquí está Ah no Aquí no es Vale Madre mía tía ¿Por qué me pierdo tanto? ¿Por qué soy tan Tolly? Aquí es para Si el cliente tiene El tomaco revuelto Estará anclado En el retrete Yo que tomo Que le hago Algún retrete Público Quizá algún bar De la zona Debería comprar Un par De Le voy a comprar Unas cuantas De cola De fénix Que ando Un poco escasa En eso Vale Pero es que Es que No tengo La materia Esa Entonces No me va a dejar Hacerlo Sin la materia Así que yo creo Que me voy a ir Directamente Ya A la A la Madame Hecha Si 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 Cloud Por fin Tifa Ella Yo Tifa No Que le pasa A ese Respirando Que pasa Con Tifa Don Corneo Ha montado Unas pruebas De selección Y Tifa Tifa Yo si Voy contigo Eh Cloud Tronco Te puedo llamar Tronco No Que tengo que ir Ahora con este Tío En serio Tronco Menos mal Que tu También Como es que Eres tan fuerte Tronco Y el Johnny Eche más pesado Es que Dejo Como panes Pim Pum Buah Tremendo Ojalá fuera Como tú Pero es que Yo enseguida Me rayo Y me pongo A darle Vueltas A Tom Oye Tronco ¿Tienes algún Consejo Para un Pau Mazo Filosófico Como el Menna? What? Bueno Yo me quedo Aquí Lo mismo Me estoy Rayando Pero es que Fijo Que te Acabaría Estorbando Ve al Salón De Madame Y dile A Iris Que me Esperaré Allí Cuando esté Lista ¿Crees que Puedes Encargarte De eso? Oído Cocina Vale Que se Supone Que tengo Que entrar Aquí Rescata Tifa Vale Pero ahora Entonces Voy a rescatar A Tifa Pero ya Con A Iris ¿Qué pasa? ¿Otra vez Tú? Aquí tengo La carta De Recomendación ¿Sabes Que solo Pueden Participar Mujeres ¿No? Sí Es para Alice ¿Quién? Ah La chica Con la Que Estabas Antes Pobrecita De todas Formas No te Puedo Dejar Pasar Te Quedas En la Puerta No te Estaba Pidiendo Permiso Se Te ha Subido Lumo A la Cabeza Hazme Caso No te Metas En Concorneo Si te Enfrentas A Él Se Asegurará De Que Alguien Pague Las Consecuencias Y Ese Alguien Podría Ser La Chica La Que Estaba Intentado Sacar De Aquí O Podría Ser Alguien A Quien Ni Si Conoces Lo Pillas En Este Barrio Cono en La Ley Este Tío Me Porque Soy Tonta Me He Comido Varios Spoilers Vale Ehm Que Hago Porque Me Dice Que Venga Largo De Aquí Tengo Que Salir Entonces No Tengo Que Salir Y Por Aeris No Supongo Eh Largo Nada de mirar Venga Fuera Vamos Uy Que Guapa Mira Aeris Uy 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 Cloud Uy 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 Que Guapa Que Chulo El Peinado Bueno Tampoco Mira 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 Señorita Hola Ese Vestido Lo sé Corneal Tiene gustos Peculiares Ese Me Sorteo Y Ajustado Y Apenas Me Deja Moverme Ya Ostras El Cloud Que Se Ha Quedado Tu Pillado Cloud Perdona Uy El Cloud Se Le Está Levantando Un Poco La Espada Johnny Te Ha Dicho Lo Que Te Pedí Lo De Que Me Quedá Esperándote Si Pero Estaba Preocupada Por ti Me Da Que Este Asunto Es Más Peligroso De Lo Que Pensábamos Ni Si Queda Sabemos Que Te Van A A Preparo De Selección Ni En Sueño Voy A Dejar Que Entes Por Tu Cuenta Por Por Cuenta No Pensaba Hacerlo Ven He Tienes Una idea Que idea Según Madame Has Llamado Atención De Alguien Divino Y Quiere Conocerte En Persona Como Vale Osea Tendré Que Seguir A Eris No Mírala Mírala Como se Mueve Con el Vechido Que Graciosa Que Ves Serio Tan Bonito Estás Preciosa Donde Más Guapa Vaya Que Ven Mis Ojos Madre Y Ahora Todo el Mundo Echándole Piropos Vaya Esa No Está Nada Mal Que Como Te Atreves Todo el Mundo Ahora Mirando A A Eris A Es Como Una Preciosa Flor Que Florece Dios Todo el Mundo Echándole Piropos Ahora Que Hacemos Aquí Vamos A ver A Andreas Rodea El Honey Be Y A Convencerlo Para que Te entregue Su Carta De Recomendación No Querías Que Fuera Sola Si Nos Ayuda Andreas Podría Venir Conmigo Será Divertido Y Creo Que Te Quedaría De Maravilla Un Vestido What En Serio Es Insolito Que Andrea Ser En Alien Al Menos Eso Es Lo Que Dice Madan Game Hazme Caso Es Una Idea Genial Tío Como Le Pongan Un Vestido A Cloud Yo Me Oportunidad Así Que Lo Me Me Lo Me 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 Madre Mía Tío La Que Vamos A liar Buenas Tardes Bienvenido al Honeybee Inn El paraíso del ocio de diversión Hemos venido a ver a Andreas Rudia Supongo que usted es el señor Cloud Le está esperando El señor Cloud Me ha pedido que le haga pasar cuanto antes Por favor Pasa el escenario del fondo ¿Qué escenario? El que está al fondo señor Cruce esa puerta Y siga todo recto Verá Verá la que se va a liar aquí ahora Verás la que se va a liar aquí ahora Aquí llega el hombre del momento Seleccionado por el mismo Andreas Nuestro invitado de honor Eh, sí, sí Venga, vamos a subir al escenario Es tu primera vez, ¿no? No pasa nada ¿Quieres enseñar ante los pasos del baile? Ay, que vamos a bailar Que vamos a bailar ¿Por qué va a enseñar ningún baile? Andreas pensaba que sería buena idea Venga, ven aquí Dios, que vamos a bailar Esperad Ayuda a Klaus a convertirse en el rey de la pista Dios Me meo Con este minijuego musical Presta atención al ritmo Y pulsa los botones que aparezcan en pantalla Cuando el hilo musical toque el centro del panel Si muestras tener talento para el baile Completas el minijuego a la perfección Quizás recibas unos X especial Madre mía Espérate Ah, que tiene que ser Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Creo que le voy pillando el truco Pero esto que es, Dios Ay, no Le he dado antes Vale, vale Creo que lo he pillado Creo que lo he pillado Madre mía La que vamos a liar Tiene muy buen ritmo Que tengas Que tengan cuidado a la bailarina Le van a robar los fans No, no, no No quiero seguir ensayando Vamos, vamos Vamos al baile Vamos al baile Venga, ve Que el espectáculo va a comenzar Dios mío Cloud está flipando Cloud está flipando Vaya, vaya Cloud ¿Quién lo iba a decir? Quédate aquí con nosotras Hasta que Andrea salga al escenario Qué fuerte está Mira, se está sonrojando Qué bueno Qué bueno Madre mía Vale, esto me imagino La polémica Que hay en Twitter Con lo del baile Creo que es esto Madre mía Madre mía No sé, pues Tampoco veo yo tan mal Esto del baile No sé Míralo, míralo No, el honeybee Qué bueno Bienvenido al honeybee In cloud ¿Quieres que te recomiende? ¿No es así? Te entiendo Madre mía Yo me estoy partiendo de risa Pero para ganarte mi aprobación Vas a tener que conquistarme Con un baile Tío, no sé A mí me parece divertido Me veo Ostras, qué bueno Venga, hombre Cloud, baila Tío, me he hecho el sueño ¿Quieres que puedes seguirme el ritmo? Ay, Dios mío Me meo, eh No sé, tío A mí me parece muy divertido Ay, mierda Que le he dado antes No Ahí la he cagado Ahí la he cagado Pero bueno No sé por qué Se ha creado tanta polémica Con esto Yo que sé Es algo divertido Es como Es un baile Tampoco es Es para crear tanta polémica En Twitter Es que no vean la polémica Que se ha creado Con esto del baile, eh Tampoco lo veo yo para tanto A ver, yo que sé Que sí que se lo podían haber ahorrado Pero Me parece divertido Ay, mierda Que me lo he perdido Ay, y le he dado A este le he dado antes Tampoco lo estoy haciendo tan bien, eh Porque estoy aquí con la risa No sé, a mí no me parece tan mal No sé, me parece Me parece algo divertido No creo que Yo que sé Que sea para Localía Un Twitter Me parece Me parece Me parece Me parece Oye, no sé Ay, mierda Este no le he dado Creía que había acabado ya Bueno, mira 24, genial Un bien y tres mal No está mal No está mal, ¿no? Entra que arte Mi abeja reina Me has conquistado Me veo Te voy a convertir En una belleza Sin igual No hay tiempo que perder Manos a la obra No sé No sé A mí me parece divertido Es gracioso Ay, ay, ay A Klaus maquillándolo Ay, que la pinta hasta las uñas De rosita Ay, no me lo creo No me lo creo Que le ha puesto tacones Que le ha hecho tres citas No me lo creo Me veo Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Lo que parece Tío, pero que parece Yo que sé Parece una muñeca De estas Antigua de porcelana Reina de la pista El trofeo que me han dado Se llama reina de la pista Ven Tío Tío, que fuerte No sé, tío Me parece Me parece algo gracioso Tampoco veo No tener vergüenza Ni se reír Por los conceptos Del género No tengas miedo Klaus No me parece Tampoco para tanto Como lo han criticado En En Twitter No sé Me parece algo divertido Tampoco hay que darle Tanto bombo El espectáculo De hoy ha sido Una pasada Mírame Yo también sé bailar Míralo, míralo, míralo Ay, Dios mío A la cloud Vaya espectáculo Pero ¿Dónde vas? Calla Pero que están esperando Que están esperando No digas nada Nada de nada No Tío, tío con las uñas Pero si estás divina, tío Con las uñas pintadas de rosa y todo A ver un momento que voy a ver Porque me han dado unos pendientes Eh Trozo ganado, renovación de armario Me veo, voy a ver los pendientes Que me han dado Por si Ah, pues no me los puedo poner Con 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 Klaus no me los puedo poner Voy a ver a ver si con Aerys No, tampoco No Vale, vale Madre mía, tío Me meo, en serio Vale, momentito Que ya que estoy Pues le voy a poner aquí A esta gente Materias Ay Ay, coña Que me Presta atención al andar Quita, coña Ay, tío, de verdad Me meo Vale, pues ahora sí tendremos que ir a Al palacio este de Corneo, ¿no? Madre mía Está que quita el hipo Es la chica de mis sueños Ala Tío, me me meo Otra vez igual Que dejes de mirar a otras Si solo lo hago para darme cuenta De la suerte que tengo De ser tu novio Sí, claro Ala, que buena está, tío Tío, me meo Qué fuerte Vale, vamos a entrar Y hablamos con el Leslie este A ver qué nos dice Y ya lo Lo vamos a ir dejando por aquí, creo Que nos quedan ya tres minutitos Solo de directo No puede ser Aquí tengo las recomendaciones de Andrea Y Madame Con eso vale No es cierto ¿Vais en serio? ¿Hay algún problema? Vosotras sabréis Todo va a ir genial Lo que tú digas Va por aquí Me meo, tío Tío, a mí me ha resultado muy gracioso Lo del baile No sé ¿A mí me he venido a las pruebas? Por las escaleras Última puerta a la izquierda Y nada, dos mea Vale, que sí Que te calles Vale, por arriba Última puerta A la izquierda ¿Y esa es la de Andreas? ¿Ya me podría hacer un trabajito? ¿Ha dicho? Vale, se supone que es esta, ¿no? Ay, Dios, tío Me meo Qué gracioso Tío, me ha resultado muy gracioso Esta parte Está entrando mucha Mucha luz por la ventana Y estoy ya poniendo yo oscurita ¿Qué es ese olor tan raro? ¿Y por qué me estoy mareando? Ostras Nos han dormido Vámonos Mierda Ah, tío Nos van a dormir Qué puerco Ey, ¿qué tal estáis? ¿Guapas? ¿Mareadas? Eso no puede ser Os llevamos a la sala de espera Para que descanséis un poco Bueno Tirando ¿Qué ser hundio? ¿A dónde nos lleváis? Arriba, monada Ey, trátenlas bien, gilipollas ¿Qué haces? ¿Quieres broncas o qué? En serio, se van a poner ahora A pelear los dos Uh Que lo tiro Que lo tiro todo Espérate, espérate Que el cronómetro sea Lo voy a quitar ya Porque ya en cuanto Ey, ¿me oyes? Ey, chifa ¿Chifa? ¿Chifa? Sí ¿Estás bien? Sí Menos mal Tío, pero si me han maquillado un montón y todo Qué bueno Un momento ¿Claud? ¿Eres tú? ¡Hala! ¡Qué debole y ya es el pico en vestido! Ya sé que estoy divina A otra cosa ¡Qué bueno! ¿Estás bien? Sí, un poco mareada Pero no es para tanto ¡Hola, Tifa! ¡Hola, Tifa! ¿Qué tal? Bien Ah, perdona Soy Aeris Una amiga de Cloud Echábamos preocupados Y decidimos venir a salvarte Eh, gracias Ya hablaréis luego Tenemos que irnos Gracias Ya mismo No pienso irme sin lo que he venido a buscar ¿Y qué es? Pues Cuando volvimos a la barriada Aparecieron unos tipos Y empezaron a hacer un montón de preguntas Así que Me puse a investigar Y resulta que trabajan para Corneo Justo Estaban preguntando por Avalancha Pero No sabía por qué Así que decidí venir Y preguntarle en persona ¿En serio? Pensé que si nos quedábamos a solas En su habitación Podríamos hablar cara a cara Pero luego me enteré De que Las pruebas compiten entre chicas Y si no lograba que me eligiera a mí Todo Habría sido en vano Entonces no tienes de que preocuparte Porque aquí tienes a las otras dos candidatas ¿A que sí? Sí Lo dicho Las tres unidas Jamás seremos vencidas Eso espero Tú, yo y Cloud No hay mala quien elija, ¿no? No sé, Iris Me da cosa involucrar en todo esto Déjala Siempre hace lo que quiere Ahí tiene razón Ah, Cloud Ya empiezas a conocerme Por fin O sea Vale, ahora que se ha guardado O sea Estoy segura Que al final me va a coger a mí Y voy a tener que hablar con Corno Y se va a liar la de Dios Ya verá Vale, voy a guardarlo aquí Y Y lo Y Y lo vamos a ir dejando por aquí Tío, me ha parecido Me ha parecido muy divertido Lo del baile y demás Yo no sé por qué la gente Se ha quejado tanto O esa polémica que ha habido en Twitter No sé Es algo divertido Ya está, no hay que darle tampoco más vueltas Bueno, 17 horas hasta llevamos de juego Así que todavía nos queda Nos queda bastante Porque se supone que Que más o menos Eso, unas 40-50 horas de juego Así que mínimo, mínimo Unas 20 horas No nos queda Y yo que voy lentita Seguramente sean 50 Así que Todavía tenemos Final Fantasy por delante Pues bueno, eso Mañana vamos a estar Con Camus Haciendo incursiones En el Pokémon Espada Así que Os espero A ver si os queréis unir A hacer algunas incursiones Y nada Nos vemos Nos vemos mañana Con Pokémon Espada A la misma hora A las 12, ¿vale? ¡Chao!